y bien, ya estamos de regreso, son las tres de la tarde, con dieciocho minutos, estás escuchando el Club Trendy de Radio Mujer, como lo anunciamos en la parte inicial de nuestro programa, está con nosotros nuestro amigo y estilista profesional, Emilio Mercado, bienvenido, Emilio, ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, saludos a todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde de lluvia y de frizz. Y de frizz, mucho frizz en cabello hoy en día. Bueno, aunque ya fuimos aprendiendo, Emilio, a lo largo de los programas que hemos tenido, yo creo que nos merecemos un diploma, Emilio. Será una constancia. Estamos aprendiendo bastante, y el día de hoy vamos a hablar de las tendencias en color, en el cabello, pero lo vamos a hacer de una manera más dinámica, es decir, nos vamos a basar en personas reales, como los artistas, bueno, reales, este, entre comillas, ¿Verdad? Entre comillas, sí. Y vamos a ver qué evolución han tenido en su imagen, cómo han ido, pues, cambiando radicalmente, y vamos a iniciar, si te parece, Emilio, con una de las consentinas de América Latina, que ha sido consentida mucho tiempo, y me refiero a Shakira. ¿Qué nos puedes decir de Shakira? La grandiosa Shakira que ha marcado tanta tendencia, ¿No? Sí, claro. El mundo de la, de la farándula, y este, y en el, en el, en el ámbito también de la belleza, porque la hemos visto con colores radicales, desde el negro hasta el rubio, el rojo, rubio, ¿No? Sí. ¿Y cómo llegó hasta ahí? Porque claro, eh, quien se acuerda, y bueno, voy a balconear a una amiga que le decían Shakira, por su cabello negro, esponjado, y largo. Y rizado. Y, y ahora, no tiene nada que ver con esa Shakira. Porque Shakira igual en algún momento hizo un cambio radical, ¿No? Sí. Y otra vez, nuevamente, lo, lo está haciendo. ¿Qué pasó con su imagen? ¿Qué nos puedes decir de su imagen, Emilio? Creo que, que es refrescar nuevamente, eh, hubo muchas personas que no les encantó el cambio anglosajón de Shakira. Ajá. Cuando la pusieron rubia. Que decían que ella era sensacional con el cabello. Como ella era. Ajá, eso es lo que marcaba, la originalidad, tenía, 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 este, presencia, tenía un poco más de presencia latina. Pero bueno, cuando se quiere entrar al mercado anglosajón, pues ya sabes, y ahí salen las tres facetas, con cabello moreno, con cabello rubio, y con cabello cafezoso, con, con mechas. Lo pueden ver en nuestra transmisión en vivo, estamos transmitiendo en vivo en radiomujer.com.mx, en el canal de video de YouTube, allí lo van a encontrar, o si quieren ingresar inmediatamente desde YouTube, únicamente le ponen radiomujer en vivo, y aquí estamos viendo algunas imágenes de Shakira. No, es que es otra completamente. Por ejemplo, aquí con el cabello negro. Negro. Su piel parece más, más blanca, ¿no? Más pálida. Sí, definitivamente, el cabello negro es para las personas de tez blanca, y Shakira es una, una de ellas, ¿no? Entonces, hoy en día que le cambiaron el color a cobre, más que nada fue, yo creo, por, por estrategia de mercado, y porque es tendencia, el color, hablando de tendencias en color. Ajá. Es una de las tendencias fuertes para esta próxima, próximo otoño, invierno, es el cabello cobre, cobre así, cristalino, como lo trae, los colores violetas, los colores rosas, o sea, es totalmente tendencia. Muy este, extravagante, muy marcados. Muy marcados, sí, muy fantasía, pues. Y esto, si se viene fuerte, ¿qué nos puedes decir del tinte? Porque me imagino que ese color es difícil conservarlo, ¿no? O es decir, no te dura muchísimo. Sí, es difícil conservarlo, por ejemplo, ese color que vemos, color lavanda que trae hoy en día, este, dura, dura poco. Ahora hay cosas que hacemos los profesionales para tener una durabilidad mayor, que la que normalmente se tenía con un color de fantasía, hoy ya no son tan fantasiosos, son un poquito más permanentes, semipermanentes, mejor dicho, y este, y pues totalmente tendencia, o sea. Y aparte, ¿sabes algo que me llama la atención? Es que Shakira, por ejemplo, en su look de morena, ¿no? Con su cabello negro, tenía la ceja mucho más marcada, ¿no? Como le daba otra personalidad, otra mirada completamente. Sí. Y cuando se transforma radicalmente, que no me quiero ni imaginar que estaba pensando Shakira en ese momento cuando la transformaron a rubia, imagínate qué cambio tan drástico, allí fue todo lo contrario, ¿no? Es sí. La mirada más más dulce, más suave, según lo que percibo. Sí, definitivamente el cabello oscuro enfatiza las facciones y a veces casi siempre las endurece. Entonces fue lo que le pasa a Shakira. Pero como tenía menos edad, se veía. Se veía bien. Sí, claro. Se veía bien. Y creo que también de pelirroja que la vimos. De pelirroja me gustaba, porque era como muy, muy, muy underground, muy atrevida, muy. Claro. Aquí estoy, y ahora estoy aquí, que era la que dice su canción. Sí, es cierto. Estaba padrísimo. Pero a mí me parece que este color, por ejemplo, este como tipo moradito, la hace ver más, ay, no sé, ese, 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 ese morado es como un arma de doble filo, porque si ya tienes tus años, pueden parecer canas, ¿no? Sí, es muy especial, necesitas estar súper hecho y súper arreglada. Hoy en día igual se ven lindos, no se escandalizan, lo que traen las artistas son pelucas, son unas pelucas maravillosas de cabellos naturales, pero sí es, tienes que estar como, como Katy Perry para que te veas así. Yo como siempre les he dicho, tienes los ojos azules, si eres blanca, puedes ponerte el negro, el morado, el azul, el rojo, el que sea. Y si no, no lo intentes porque vas a tener que esforzarte demasiado en el arreglo para sacar un poco más de provecho al color de tu piel, porque te puede favorecer esos colores tan fríos, porque es un color súper frío, e igual no te puede favorecer en nada. ¿Cuál es tu Shakira favorita en look? Definitivamente, yo amo los rubios, entonces puedo decirte que el rubio, porque amo los colores rubios, pero definitivamente creo que Shakira es de cabello oscuro, me gusta. Es bueno que sea, como tú decías, que estaba pensando qué le pasaba por la cabeza cuando la cambiaban de roja, porque nada, roja a rubia, pues le pasaba a la mente el dinero que se iba a ganar. Internacionalizándose de esa manera, ¿no? Entonces, es la única manera, tú sabes que. Con cada, no sé, con cada vez que le pasaban el tinte, ¿no? Este cepillito, ella escuchaba de fondo una caja registradora. Fabuloso, así como cuando te daba las maquinitas el dinero en Las Vegas, que te arrojaba las monedas, y tú como loco que te caían cientos y cientos de coras y tenis, ¿no? Ay, no, qué divertido. O como concursante de Chabelo en la máquina de billetes, ¿no? Exacto, feliz, agarrándolos más que pudiera. Ay, no, pues bueno, nos quedamos con esa imagen de Shakira, sin duda, siempre se ve bien, obviamente hay quienes prefieren esta esta versión morena, quien prefiere esa versión rubia. Yo le pregunto a mi público, ¿cuál prefieren? Y vamos a la siguiente cantante, que con esta, de verdad que crecimos, y me refiero a Paulina Rubio. ¿Qué nos puedes decir de Paulina Rubio? Que pues además, si vamos a analizar su imagen, tenemos que irnos hasta su infancia. Exactamente, y si la recordamos, la recordamos siempre rubia, teñida, pero rubia. Siempre fue rubia. Y con el lunar, porque yo no me había dado cuenta, hasta mucho tiempo después, que hay, hay, ¿cómo te diré? Promociones y canciones, discos, en donde el lunar lo tiene de un lado, y después me di cuenta que el lunar estaba del otro lado. Exactamente. O sea, era falso. Era falso. Recuerda que se puso muy de moda al ponerte un lunar en el lado que más te pareciera sexy, entonces yo recuerdo, amigas mías, colegas, cuando yo inicié mi carrera, que hacían eso, y de repente les ve al lunar del lado derecho, en la parte superior, y a veces en el lado izquierdo y de la parte inferior, entonces, es sexy, es parte de un look. Sí, fíjate que yo alguna vez me hice una sesión, y me pinté, nada más yo de payasa, el lunar, y me divertí muchísimo, pero claro que todo mundo, cuando subí la foto, todo mundo me preguntaba, ¿y es el lunar? Y es el lunar. Es falso, chicos. Temo decirles que es falso. No, y déjenme decirles que hacemos unas cosas para esos lunares que se ven originales, o sea, no parece que te lo pintaba. A ver, cuéntamelo todo. Pues puede ser, lo hacemos de tal manera que no se note, puede ser pintado, puede ser incluso hasta con látex, a veces los llegamos a poner con látex, y los maquillábamos de tal manera que se viera lo más natural posible. ¿Y quién lo iba a notar? Nadie lo notaba, y era sensual, era sensual, muy sensual, sigue siendo. Paulina Rubio, ¿te acuerdas después de que se separó de Colate? Me parece que fue cuando fue, hizo una campaña en donde salió de pelirroja. Sí. Y que no se veía nada mal, ¿eh? No, a mí me encanta, a mí, de hecho a mí me encantó, se me hizo un acierto muy bueno haberla cambiado a la cobrisa, porque ese es el color, y aparte, yo dije, ¿qué estaba pensando Paulina? Pues lo mismo que estaba pensando Shakira, o sea, la suma de dinero que le pagaron por hacerlo, que solamente duró esa campaña, ¿eh? Sí, que ya después. Ella regresó a ser rubia dorada, como siempre ha sido. Ay, no, yo pensé que ya se iba a quedar así. Yo también, y me dio gusto. Sí, claro. Me dio gusto, porque realmente se vea muy bien, le dio mucho, le dio mucho, mucha luminosidad al rostro, y creo que también le dio un poquito de, de, de inocencia, de repente a la mirada, sí, me gusta. Hasta el color de sus ojos se ve completamente diferente, o sea, ¿cómo, cómo, y cómo le favorece ese color? Será que nos encontramos también con una Paulina totalmente enamorada y, y en una faceta distinta. También. Porque cuando yo la vi y me ha tocado verla, no era así, entonces, sí, sí, el definitivamente el cabello cambia muchísimo, y ese es un color que es tendencia, ese color cobre que, que siempre va a ser tendencia, tú piensa el color cobre y dices, me lo pongo en septiembre, octubre, que es cuando empieza el otoño y está fabuloso. Oye, pues, con esto nos quedamos, porque vamos a la pausa comercial, pero regresamos, vamos a analizar la imagen de Lucero, y la de, ay, ¿sabes que a mí me han dicho mucho que se les hace una mexicana guapísima, Kate del Castillo, vamos a hablar de Kate también, y de muchas más, así que te invitamos para que te quedes con nosotros, es el Club Trendy, si quieres hacer alguna pregunta o sumarte a los comentarios esta tarde, lo puedes hacer a través del WhatsApp 331-019-0712, volvemos. ¡Gracias! 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 Y bien, ya son las tres de la tarde con treinta y tres minutos, el Club Trendy regresa contigo a través de Radio Mujer, estamos platicando con Emilio Mercado, él es estilista profesional, estamos hablando de las tendencias de color en el cabello, pero analizando también la imagen de varias artistas, y bueno, los invitamos para que nos escriban al 331-019-0712. Nos quedamos con, bueno, ya analizamos a Shakira, analizamos porque yo voy en el paquete, también a Paulina Rubio, pero si hay alguien que me parece que se ve mucho mejor que incluso que de adolescente y de su época de 20 años, es Lucero. Sí, definitivamente. ¿Qué me puedes decir de Lucero? Por ejemplo, yo me acuerdo de su típica cola de caballo, una niña con un con un tupé recto y ya después con sus looks que cambiaba tan tan fácil, pero pero hoy se ve completamente renovada. Totalmente renovada, es una es una chica que ha marcado tendencia desde niña, yo recuerdo mi hermana, se quería aparecer a Lucero, chispita, entonces. Ay, sí, chispita. Recuerda, chispita. Y yo lloraba con el intro, porque no lloraba, no encontraba a su mamá, no podía ser. Así es, pero definitivamente hoy a su edad, que es fabulosa y está fabulosa, creo que es cuando más lindo ha tenido el cabello, desde aquella vez que en el teletón le cortaron el cabello, no sé si recuerdan, Chuyito de los Santos, por cierto, fue el que se lo cortó y se vio divina, o sea, una melena corta, le dejó sus rizos, bien hidratados, porque Lucero era, era el frizz andando, que era lo que se usaba en la época, los ochentas, recuerdan, ochentas, noventas, entonces era mucho copete, mucho cardado y mucho frizz. Definitivamente ha conservado el, el, el color rubio, pero si la vemos ahora, creo que hoy es un rubio mucho más lindo, porque es mucho más dorado, si la ven, realmente el cabello se le ve amarillo, de tan dorado que está, pero es muy bonito, porque hace muy bonito contraste y y a la vez armonía con, con el tono de su piel. Y y que sobre todo esta vez que comentas tú en donde le cortaron el cabello, pues hizo como un cambio completo, porque estamos acostumbrados de toda la vida de verla con su misma cabellera, con su mismo frizz, y y de repente la vimos completamente más, más moderna, no más actual. Mucho más moderna y mucho más fresca, entonces creo que ha mantenido eso, de repente la vemos con el cabello semilargo, ya no tan largo, pero ya es producto de extensiones, ahora sí, no, pero ella, su día a día tiene una melena mediana, que las, que las invito a todas las radioescuchas, todas las mujeres, anímense, el cabello corto es, es, es chin, me lo corté, ¿no? Y y no me lo dejaron bien, entonces, para evitar eso hay que, hay que estar bien asesorada por profesionales para lograr un cabello bonito, y la verdad es hermoso, el cabello corto es muy bonito, tan bonito como lo es el cabello largo, o sea, pero cuando quieres un cambio, pues definitivamente, si se nota, si quieres que se note, pues tiene que ser así que de largo a a corto, ¿no? A corto, completamente. Hoy la tendencia es en cortes de cabello, viene fuertísima para la mujer, el cabello corto, entonces ojalá el México lo, lo adoptemos pronto y no tengan que pasar varios años para poderlo, para, para poderlo hacer. Recuerden que en la época de los noventa se puso también muy de moda el cabello corto, un cabello que le decían el cabello famoso de honguito en las mujeres. Ay, sí, es cierto. La famosa Demi Moore, que también ha marcado una tendencia. Sí, claro. Increíble, recuerden, en esa época había mucha gente, en el salón de belleza, yo recuerdo que los hacía yo esos cortes al, por mayor, y son hermosos, realmente. Hoy en día esa tendencia del cabello de honguito, como lo llamaban, que hoy en día es denominado como pizzi, un cabello pizzi, pizzi son súper, súper, súper bonitos, deberían de hacérselos. Digo, no todas, necesitamos buscar, buscar a las facciones. ¿A quién le queda? Le queda a casi a todo mundo, casi a todo mundo, porque favorece mucho, ya que la parte del frente es la que queda larga, la parte frontal y la parte alta de la nuca, entonces puedes jugar con el volumen, sin el volumen, el lacio, en chino, y traes nada más una tercera parte de tu cabello para peinarte, entonces es rapidísimo, y puede ser largo a los hombros, largo al oído, largo a los ojos, largo de todas formas, largo que necesita. Fíjate, Emilio, para cerrar con el tema de Lucero, a ver qué opinas, a mí me parece que en esta imagen se ve mucho más bonita que en la época que incluso se casó con el galán de aquellos tiempos, que dicen que se va a volver a casar, por cierto. Guau. Muy bien que se ve, ¿no? Hermosa, hermosa, muy renovada la imagen, muy fresca, muy bien hecha. Miren, chicas, si pueden ver esa foto que tenemos de Lucero, pueden darse cuenta cómo detrás de una gran mujer hay un gran estilista. Sí, ¿verdad? Es una persona cien por ciento profesional quien le hace el cabello y se lo ha hecho toda la vida a Lucero, no le toca nadie el cabello si no es su estilista de cabecera, este, y se nota. Yo cada que tengo oportunidad le agradezco a Jesús por dejarle el cabello tan fabuloso y cuidárselo tanto. Se le nota muchísimo. Se le nota muchísimo. Él vuela siempre a Miami, a donde ella esté para hacerle siempre el cabello y le deja el cabello sensacional. Impresionante, ¿no? La verdad es que se ve muy bien, ya le quedaba feo Mijares. Por eso lo cambió, porque ya lo sabía. Porque a pesar de ser el galán de galanes, en serio, ella se puso muy bonita. Oye, nos llega esta imagen que quieren este color de cabello, como es como... Increíble, es un color cobre, es un color rubio, cobrizo, increíble. ¿A qué tipo de piel le queda? Le queda más que nada a pieles blancas, sobre todo, ojo, aquellas personas que tienen, son blancas y que tienen pequitas, por algo las tienen, porque tienen eso de pelirrojas natural. E incluso también a las personas que, definitivamente a las personas blancas, a las personas de tez claro, de tez clara piñonada, también se les ve súper bonita. No tienes que ser precisamente blanca lechosa o blanca rosita para que te quedes en color. Vámonos con la reina del sur, la polémica Kate del castillo. Una mujer fuerte, ¿no? Con una personalidad fuerte. Fuerte. Y su imagen, ¿qué tal? Igual de fuerte, igual de atrevida, igual de... Puedes lograr mucho con Kate, porque si recuerdan, la hemos visto desde el cabello, desde con cabello negro hasta con cabello rubio y cabello rojizo y cabello café. Tiene, tiene esa, esa faceta. Desde muchachita. Desde muchachita, sí. Y en realidad, fíjate que me parece que ella tiene tanta personalidad que se come lo que le pongan, ¿no? Sí, 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 si trae el cabello largo, gana la personalidad, se recoge y se hace una cola de caballo alta y se sigue viendo fabulosa. Kate del castillo definitivamente es un, es un emblema de mujer mexicana y ha marcado también tendencia, porque aparte de que tiene todo el style de de latina, tiene el pelazo de latina, como lo tienes tú también. Ay, sí, ¿verdad? Déjenme decirle que también Angelina tiene un cabello espectacular, así como el de Kate, largo y abundante. No, y déjenme decirles que mi estilista no sabe en el peinado que me hizo hoy, que hoy sí me voy a tomar foto, dije. Hoy sí hay foto porque hoy viene peinada por mí. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. No, no saben, en serio, y fíjate que ahorita que lo comentas, este, me comentaron a mí, nos fue así, oye, qué padre te peinaste. Yo, este, no, no, no me peiné así yo, pero lo que sí le comenté a Emilio hoy por la mañana es que me quería tomar mi foto que dijera con Emilio y otra sin Emilio. Ya la tendrás, ahora la tendrás. Ahora la tendré, ay no, qué divertido. Kate, me gusta mucho incluso, bueno, no sé si esta sea la última fotografía porque además cambian de de imagen muy muy radical, pero me gustan mucho los colores que trae. Sí, si te fijas siempre se ha mantenido como con los colores brunettes que le llamamos los cafés, los colores brunettes que son colores cálidos que le van perfecto, a veces más dorados, a veces más cobrizos, a veces más rojizos, pero casi siempre trae la gama de los de los colores brunettes y se ve sensacional. Son los colores que le van casi a todo mundo, es un referente de la mujer latina. Oye, ella sí tiene lunar, ¿no? Sí, ella sí tiene lunar, ella sí tiene un lunar y un cuerpo espectacular. Es muy guapa, ¿verdad? Sí, es muy estilizada, es muy delgada y es muy estilizada, pero retrata muy bien. Pero sí, si bien dices muy muy mexicana. Muy mexicana, sí, tiene las facciones súper súper definidas, este la nariz incluso que llega a ser a veces un poco molesta para ese tipo de personas que la tienen, pero para nosotros se agradece porque está perfectamente puesta para ella. Sí, sin duda. Sin duda. Oye, y me voy a ir completamente al otro polo porque ya nos queda poco tiempo para no dejar de lado a los hombres. Por ejemplo, me viene a la cabeza la imagen, por ejemplo, de Gael García o de Diego Luna, lo frescos que se ven. ¿Qué nos puedes decir, por ejemplo, de Gael? Porque con Gael también crecimos y últimamente en sus apariciones lo hemos visto con con la barba asomándose y además con la barba canosa. Sí, bueno, pues ya no puede no puede evitar que la barba se ponga canosa, ¿no? Pero siempre ha sido un referente ellos porque siempre han sido muy relajados con sus estilos. Al igual cuando tienen que ser sofisticados, pues bueno, los peinan un poquito más y se ven bien. Pero por lo regular siempre andan un poco con el style como desalineado, pero alineado a la vez porque traen unos cortes impresionantes para que si no se peinen se les vea así de bonito. Y es ahí el trabajo. Es ahí el trabajo de sus estilistas también, claro. ¿Hay algún mexicano que tenga una imagen que tú digas, me encanta la imagen de este actor o de este cantante? Definitivamente, bueno, ahorita el referente Rafa Anaya que está con el Señor de los Cielos, este, ha revolucionado mucho porque ha dado un estilo muy varonil y es un corte desvanecido completamente y cortito. Sí. Entonces, siempre creo que ha tenido un buen un buen look, incluso Alejandro Fernández también. Siempre se ha caracterizado por traer buenos cortes, buenos trabajos de de color y siempre se ve guapo. Pues, bueno, vamos a hacer una pausa comercial, regresamos para que nos des tus datos. Claro. Al aire y obviamente, pues, para cerrar este tema. Quédate con nosotros, en breve regresamos, esto es el Club Trendy. Tres de la tarde con cuarenta y ocho minutos, estamos cerrando el tema de esta tarde, tendencias y color del cabello y analizando las imágenes de famosas y famosos. Gracias, Doraluz García, que dice, en tintes de caja comerciales, ¿cuál es el color cobrizo? Te pregunta. El color cobrizo es tal cual, si tienes que leer a la cajita, va a decir color cobrizo, es como naranja, como rubio naranja, más o menos. Dice, terminación sesenta y cuatro treinta y seis, buenas tardes, mi nombre es Inés, soy blanca, tengo cuarenta años, soy ama de casa y quiero un cambio de look, traigo el cabello chocolate con rayitos en beige, ¿qué color de cabello me quedaría? Definitivamente necesitaría verte, pero creo que podría ser un color cálido, hablando tanto de los rubios, cobrizos, te podrían ver muy lindos. Le podría quedar excelente este este tipo de color. Mi querido Emilio, pues muchas gracias por habernos acompañado, pero también no me gustaría que te despidas sin que la gente conozca en dónde puede contactarte, en dónde puedes saber de ti. Claro que sí, yo estoy en el country, la calle es Mar Caspio, diecinueve cuarenta y dos, el teléfono de contacto es el treinta y tres treinta trece doce, pueden visitarme en el estudio para cualquier duda o sugerencia que tengan, vayan a conocer para para darles una buena información sobre qué colores les va y cuáles no les va. Eso es maravilloso, yo un día le dije a Emilio, me quiero pintar el cabello negro y me dijo, no. Si tienes los ojos azules y la piel blanca y fuiste Miss Universo, píntatelo negro. Si no, no. Si no, no, por favor. Entonces, es asesoría honesta. Ah, eso sí, honesta y cien por ciento profesional. Los espero cuando gusten, recuerden el treinta y tres treinta, trece doce en el country. Muchas gracias Emilio. Gracias a ustedes, un abrazo.